Música Mi nombre es José Luis Aguirre Rivas José Luis Aguirre Rivas ¿En qué grado imparte clases? Bueno, este ciclo escolar me tocó primer grado, grupo C ¿Se ve afectada su labor como docente debido a la pandemia que se vive actualmente? Depende como tú lo quieras ver Depende de tu perspectiva como maestro Porque al menos yo no Yo no lo siento así porque al menos como es un pueblo donde todos nos conocemos Pues nosotros tenemos comunicación como entre padre y maestro Y esa es la parte que yo siempre trabajo con los papás Tener comunicación Explique cuál ha sido su mayor reto como docente durante la pandemia Pues mi mayor reto, primeramente no es expresarme nada Y que no me afectara el encierro, primeramente Ese es el reto más grande porque si yo caigo en ese estrés Y en esa desesperación Yo mismo empiezo a crear ciertas enfermedades psicológicas Y no me va a permitir cuando ya todo esto se vaya normalizando Tener un buen desempeño con sus alumnos Ese es el reto más grande ¿Qué estrategias ha usado para que sus alumnos puedan tener un desarrollo educativo adecuado? La elaboración de padernillos Aquí no podemos utilizar internet o el classroom Porque para empezar la plataforma está muy saturada Se satura Dos, viendo las cuestiones económicas de los papás Yo como maestro lo tengo que valorar y tomar en cuenta El hecho que yo tenga internet y computadora No quiere decir que yo tengo que obligar a ellos Yo me tengo que adecuar de acuerdo a las posibilidades que ellos tienen Sí, todos tienen teléfono Pero no todos tienen para estarle metiendo de a cien, de a cien Y el internet se va rápido Se consume Entonces esos datos que se consumen rápido Hacen que ellos les estén gastando Como está la situación económica ahorita Yo lo que tengo que hacer es hacer mis cuadernillos Acorde a lo que yo estoy viendo Que el niño es necesario que aprenda Nos apegamos un poco al libro de español Pero me estoy apegando más al plan 93 ¿Por qué el plan 93? Porque en plan 93 trabajamos un poquito más lo que es la lectoescritura Y ahorita con estos libros hablamos de ciertas competencias Que a veces el niño por el mismo medio que lo rodea no lo desarrolla La competencia a veces de un niño de campo puede variar con uno de ciudad A veces el de campo lo tiene más desarrollado que el de ciudad Y a veces la ciudad está en las cuestiones tecnológicas La tiene más desarrollada que en el de campo Y el de campo sí, en las cuestiones manipulables A ellos no les cuesta nada Pero entonces viendo esta situación Yo me aboco en una situación donde todos puedan trabajarlo Y llevarlo para allá después Y aquí regresemos a clases Empezar a trabajar las competencias Que ya ambos puedan desarrollarlo Y puedan ponerlo más que nada en práctica Pues aquí en el medio Aquí en la cabecera Pero los cuadernillos por ejemplo Los cita cada cierto tiempo para que ellos se los entreguen Sí Los cuadernillos nosotros los citamos cada 15 días A entregar, ellos vienen a entregarlo ¿Ha obtenido los resultados esperados? Más de la cuenta Más de la cuenta porque Habían niños que inventaron sin saber copiar Sin saber escribir una letra Y gracias a Dios ahorita a estas alturas Estoy viendo que ya hay niños que ya me manejan letras Ya me saben copiar Ya saben leer De hecho yo les hago examen de lectura y de dictado Por ejemplo Tengo niños que les doy seguimiento cada mes El examen de lectura, lectura, lectura Y los niños que vienen pues Cada vez que venimos trabajamos dictado Y ahí es donde me doy cuenta Dario, el regreso a clases presenciales Mira De considerarlo es importante Porque hay dos cosas diferentes Y tú lo acabas de escuchar ahorita Estamos planteando con la maestra La ventaja Sí es necesaria Pero primero antes que nada está la salud de los niños Pero desafortunadamente el sistema en nuestro país Está muy voluble Para regresar a clases Así como me suspendieron las labores A través de la Secretaría de Educación Y a través de la Secretaría de Salud Que me mintieron un oficio Que suspendiera yo la obra Así debe de ser el regreso Así debe de ser el regreso Buenas tardes señor padre de familia De antemano agradezco la atención prestada A realizar la entrevista Procederé a hacer las preguntas de la misma ¿Cuál es su nombre? Juan Pérez León ¿En qué grado se encuentra su hijo? Mi hijo se encuentra ahorita cursando el primer grado de primaria ¿Cuál es el nombre de la escuela ¿Y en qué ubicación se encuentra? Es escuela Belisario Domínguez Y se encuentra en la ciudad de Metapa de Domínguez ¿Qué opina usted de la educación Que le imparten a su hijo con esta nueva modalidad? Bueno desde mi punto de vista Creo que es buena Tomando en cuenta que se empezó Durante una fecha de pandemia O sea que no tenían Como que la experiencia En dar clases en línea Y aún así supieron llevarlo a cabo O sea tiene sus deficiencias Pero a pesar de todo es buena ¿En lo personal ¿Le ha afectado que las clases para su hijo No sean presenciales? Claro que no Al contrario Considero que me ha dado mucho más tiempo De hacer mis actividades Sin tener la necesidad De estar yendo de JAR Y atraer a mi hijo a la escuela Supongo que me ahorro un poco de tiempo Bien ¿Ha tenido alguna vez que buscar ayuda Para explicar a su hijo Algún tema que usted desconoce? Por el momento no Gracias a que tenemos herramientas Como el internet Pues cuando no podemos contactar al profesor Pues buscamos en internet Lo que no entendemos ¿Cree usted que su hijo Está teniendo un aprendizaje adecuado? Por el momento sí Claro como había dicho Hay deficiencias Pero creo que podría estar peor Dígame usted ¿Cómo es su relación Con el maestro de grupo? Considero que mi relación Con el profesor de grupo Es muy buena Si pudiera ¿Cambiaría algo De la forma De educar Que se lleva actualmente? Sí, claro Bueno, con respecto A lo que he observado Sí me gustaría Que los profesores Fueran un poco más flexibles Con ciertos alumnos Ya que no todos cuentan Con las mismas herramientas Para poder recibir Sus clases desde casa Es lo único Que he visto En detalle En las grandes ¿Le gustaría a usted Que las clases Ya sean presenciales? Claro que sí Independientemente De que a mí me dé más tiempo Creo que Es indispensable Que las clases Vuelvan a ser presenciales Ya que así De esta manera Los alumnos Nuestros hijos Pueden Aprender más Ciertamente Después de haber analizado Los datos Obtenidos En las entrevistas Llego a la conclusión Que A pesar del Distanciamiento social Y tomando en cuenta Que los maestros No tienen un control total Sobre el aprendizaje De sus alumnos Existen diversas herramientas Y formas De lograr que estos Adquieran el conocimiento Mínimo necesario Adiós